Música Muy buenas noches, sean bienvenidos a su casa, canal 4 Tenerife. Este es futbolcuatro.com, acabamos de ver, hemos tenido lo que nosotros llamamos el día del fútbol, hemos tenido y tenemos lo que nosotros llamamos en esta casa el día del fútbol, porque con los chicos, con los pibitos, como nos gusta decirlo, hemos visto la soca San Isidro y luego ya en fútbol de tercera división hemos visto el Granadilla Tenisca. Un auténtico partidazo con algún que otro rifirrafe incluso en los últimos suspiros de ese partido. Rifirrafe también que parece que hubo en el túnel de vestuario, después de que el Tenerife empatara a un gol ante la Unión Deportiva, Las Palmas se estrenó, maxi, se estrenó el uruguayo. Y qué mejor manera, qué mejor escenario para hacerlo que la casa vecina, la casa amarilla, el Siete Palmas de Las Palmas de Gran Canaria. Enmudeció al estadio, éramos unos 700 aficionados, en torno a 700, 800 aficionados por parte blanqueazul. Eso sí, ellos eran veintipico mil, veintisiete, veintiocho mil más, pero nosotros lo pasamos pipa, tan pipa como que solo se nos escuchaba a nosotros. Enmudecimos ese estadio, lo enmudecimos también con el resultado y la verdad que hemos estado, yo es que no sé si hasta incluso, si me tienen preparado los compañeros, algo, miren, miren. El último teléfono, si pasamos el programa del fútbol Tenerifeño, lo demostramos el pasado lunes, me gustaría hacer una cosa, estamos cogiendo recursos para la prueba de mañana, ¿habría alguna opción de empezar a cantar esta barba y ser la más animada que va a Estoras Palmas en todo el trayecto? Cantamos una por ella, cantamos una por ella, cantamos una por ella, cantamos una por ella, por favor, a la de una, a la de dos, a la de tres, a la de tres, a por ella. Estas son las imágenes, Badaiko. Se bajó del barco mareado como un piojo, pero cuando llegó a la altura de la guagua y vio que esa guagua tenía un micrófono, Madre mía, la lata que nos dio Y lo bien que lo pasamos en el trayecto Desde el Puerto de las Nieves En Agaete hasta el Estadio Siete Palmas Y también lo pasamos genial, lo pasamos sensacional En la vuelta Ya con ese puntito en el bolsillo Y con un vadaico que lo pueden contratar Para bodas, bautizos, comuniones Despedidas de solteras Este chico vale para todo Veremos Tres piezas más, tres reportajes De vadaico, que eso fue con su minicámara No voy a decir la marca, pero todos nos imaginamos Cuál es, esta cámara chiquitita Que sirve para todo Y la verdad que el chico lo pasó Salvo en el trayecto, salvo en el barco Que eso fue titánico Lo pasamos Lo pasamos en grande, un abrazo a todas esas personas Que nos lo hicieron pasar también Tanto en el barco como En la guagua y en el estadio Infinitamente agradecidos El reconocimiento que tuvieron hasta Hacia este programa, algo que la verdad Que nos tenía caminando en una auténtica nube Vámonos con los resultados de la jornada Donde remarcaremos y recalcaremos El empate a uno del Tenerife En esa tierra hostil En el Siete Palmas Mirandé cero, Betis cero Zaragoza dos y Agostera dos Leganés uno, Alcorcón dos Leganés próximo rival del Tenerife El próximo sábado Siete de la tarde Albacete dos Ponferradina uno Recreativo de Huelva uno Racing de Santander cero Girona dos Numancia uno Las Palmas uno Tenerife uno Osasuna cero Lugo dos Valladolid tres Sporting de Gijón cero Sabadell dos A la vez uno Y Barça B Dos Mallorca cuatro Vámonos ahora con la clasificación Sigue líder en la Unión Deportiva Las Palmas 55 puntos El Valladolid con 51 Girona 51 Los mismos que Sporting de Gijón Betis con 50 puntos Zaragoza con 42 Ponferradina 39 38 para el Leganés Numancia 35 puntos Los mismos que Alcorcón Y Mirandés 34 para el Mallorca Los mismos tiene el Lugo Yagostera tiene 33 A la vez 32 Osasuna 30 Albacete 29 Y los mismos que tiene el Club Deportivo Tenerife 29 puntos Barça B 27 26 puntos para el Recreativo de Huelva 25 para Racing Y 24 para Sabadell En lo que se incorpora Bailco al programa Vamos a ver Una de las primeras piezas que podemos ofrecerles De lo que fue ese extenso reportaje Que hemos tenido que dividir en tres partes De lo que ha sido el reportaje De mega reportaje De Badaico En este viaje Vamos a Gran Canaria Fútbol 4 con el Derby ¡Milax! 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 Paraico, un servidor Y el resto de aficionados ¿Cómo estamos, bien? ¿Qué tal? ¿Qué estaba vos, chur? Eh, Tampo, vea, que vamos a ir en la sec- ¡Tampo, vea! ¡Que tal! ¡Tampo, arriba, abre! ¡Tampo, arriba, arriba! ¡Suscríbete! Bueno, que vaya con la que ligaste ahí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues sí, la ligamos ahí un poquillo con la afición, ahí está la gente con cánticos, etcétera, etcétera, animando al club, que bueno, que se lo merecía. Ese barco que partía a las 8 de la mañana rumbo hacia Arancanaria, que iba con aficionados blanquiazules, el único barco que salió de esa compañía, luego si verdad que había otra gente que fueron en otros barcos, y bueno... ¿Tú lo pasaste mal? Lo pasé mal, durante el trayecto lo pasé mal, tuve que decirlo, o sea... ¿Solo a ti se te ocurre comerte un pocadillo medio metro justo antes de que saliera el barco? Tenía hambre, Carlos. Tenía hambre, yo en ningún momento pensé que me podía haber pasado eso, pero bueno, que son cosas naturales. Y aquí os te reconozco. Tú estabas presumiendo de que eras de un pueblo marinero, de que tú... Sí. No, es que mira, se lo decía a José esta mañana, que ha ido en barco hasta Lanzarote, ¿no? Que es más horas de travesía, te puedes encontrar diferentes mareas... Oye, que ambientazo, ¿eh? Los chicos de... Bueno, mira, mira. Y ahí están ustedes dos, ahí está Seven sacando el bocadillo. Seven está sacando el bocadillo, y cuando digo que es un bocadillo medio metro, ahí pueden ver que es un bocadillo medio metro, ¿eh? Tiene de todo. Tiene de todo, dice. Para el nervio, chicos. Mira, esa señora. Mándale un beso a esa señora. Sí, no, no. Le mando un beso grande a la señora, la chaqueta marrón, que me da un caramelo y me alivia... Un chicle. Como vamos a dar vuelta, digo mareado. Y ahí lo digo yo. Cuando llegamos a Granada estoy totalmente mareado, y fue así, ¿no? Hay un grupo de alemanes también que iban... Sí. Que viajaban los chicos de Soneros, también vimos por ahí detrás. Por ahí están los amigos de Soneros. El trayecto de embarco fue, la verdad, que bastante divertido, ¿no? Sobre todo la parte del centro, que fue donde estaban los diferentes grupos de animación del Club Deportivo Tenerife, que acuden al Rodríguez López, estaban ahí, ¿no? En esa parte. Se quedó pequeña la camisa, ¿no? Pues es la mejor que me he quedado, ¿eh? De la jetería. A ver, ¿qué tiene por detrás? Tengo el nombre de Ayrán García, que le marca... Bueno, aquí pueden ver que el dorsal, normalmente, es la mitad. Esa es la serigrafía de ese año. Es la camiseta de Ayrán García, que le anota el gol a la alabeja aquella temporada arriba, por Baselina a Bonano, Carlos. ¿Esta fue la camiseta? Es esta, la camiseta de esta campaña. ¿En esta campaña o la que usó cuando marcó ese gol? No, coño, esta es la... Está en la camiseta de ese año, de la temporada 2003-2004. Oye, ya que estás aquí, vamos a pasar a ver a los entrenadores, que nos lo saltamos. Hoy tenemos un programa un tanto distinto. Más o menos con los entrenadores al término del partido, tanto Paco Herrera como Raúl Agné. Debutaba Raúl en un partido de este calibre. O sea, subiendo aquí me he enterado que ha habido algún problema, que tampoco sé cuál ha sido. Entonces, yo mismo estoy sorprendido a que me preguntes eso, porque quiere decir que ha podido pasar algo. Sí me han dicho que había habido un refirrafe, pero yo siempre me encierro cuando acaba el partido en un cuarto que tengo ahí y no me he enterado sinceramente de qué ha podido pasar. ¿Y lo otro que me has preguntado, perdona? Bueno, es el que es. Nosotros hemos llevado el peso del partido, hemos dominado más, hemos jugado muy precipitados, a veces con exceso de nervio. Eso nos ha hecho equivocarnos en algunas fases del encuentro. Y bueno, si ha habido ocasiones han sido nuestras, porque al final el gol que hemos recibido, pues precisamente ha sido una situación que normalmente no se da. Y que se ha dado hoy no ha sido que ellos han hecho una jugada maravillosa o una jugada que ellos trencen, sino que nosotros mismos le hemos dado la pelota para que ellos marcaran. Por lo tanto, cuando un equipo no tiene ninguna opción de gol y el otro tiene dos o tres, pues aunque no sean muchas y claras, pues posiblemente el que se tenía que haber llevado el encuentro somos nosotros. Por dominio, por posibilidades, por dominar más el encuentro. Pero, vuelvo a insistir, vamos a sufrir en casa todos los partidos como este, como el de la semana pasada, nos vamos a sufrir, nos va a costar. Porque enfrente tenemos un rival duro y si le permitimos que siempre vaya para adelante nos iba a costar. Necesitábamos uno rápido para desgastarlos un poco, que corriera. Lástima que él hace mucho que no juega ahí y iba un poquito al principio un poquito más alocado. Y al principio la segunda parte, pues nos ha salido bien la jugada porque ha seguido presionando y de una presión de esas ha venido la acción del gol. La intención era esa y después la segunda parte con más frescura pues que entrara Diego para seguir teniendo ahí un poco de punts, ¿no? Mister, muy buena. Tres puntos ante el segundo clasificado, un punto ante el líder. Se confirma la mejoría del equipo, ¿no? Parece que esta es la línea a seguir, ¿no? Sí, lástima que juega de casa. Los dos últimos partidos hemos estado más cerca de ganar que de perder. Pero es evidente que acabamos de jugar entre dos rivales de mucho nivel, para mí. Y sacar cuatro puntos de seis creo que refuerza lo que el equipo hace. Y lo mejor de todo, que el equipo demuestra que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de partido. Y que así puedes ir al frente donde quieras. Le pregunto simplemente por cómo valora el punto. Si es un buen resultado lograrlo aquí en el estadio de Gran Canaria, en el derbi. Es un buen punto, pero repito que he visto los tres durante dos minutos. He visto los tres porque era justo lo que teníamos preparado. Porque el partido hubiera cambiado mucho. Y en el único error puntual que hemos cometido en una esquina, un dos contra uno defensivo, esa falta, pues mira, nos ha costado el gol del empate. Pero más que eso, también muy contento porque ante un rival, que es el máximo goleador de la categoría, nos ha hecho dos ocasiones de gol. Buenas tardes, míster. Si considera justo el resultado y preguntarle por la actuación del árbitro y cómo lo ha visto. El resultado final siempre es justo porque dicta sentencia. Creo que se ha visto un partido vibrante donde el equipo local ha intentado llevar la iniciativa por el empuje de su gente y donde nosotros hemos sabido contrarrestar durante todo el partido su empuje. Y el árbitro a mí me parece que ha hecho un buen arbitraje. Ha sabido manejar los tiempos, ha sabido enseñar las tarjetas cuando tocaba. También hay que agradecer la parte deportiva de los dos equipos, que pienso que todos los jugadores han estado por la labor de que todo quedara en el campo. Y creo que se ha visto un buen derbi. Buenas tardes, míster. Quería preguntarle por la actuación de Cristo Díaz. Parece que ha estado a la altura y que el equipo no ha echado de menos a Vitor Sanz. Ha hecho un buen partido, no, ha hecho un partidazo. Ha hecho un partidazo porque jugar, viniendo del filial, con el primer equipo, en un partido como este, donde llegamos tan limitados de centrocampistas, que es que no había más, y estar al nivel gastado, que incluso ha ido de menos a más, demuestra que el Tenerife tiene cantera, que los chavales que entrenan con el primer equipo es por algo, y que lo que han de hacer es ir aprovechando esas oportunidades. Y así le dicen al entrenador y a todo el club que ellos están preparados. Las palabras de Paco Herrera y de Raúl Agné. Paco Herrera, yo no sé qué partido vio, dice que quienes tiraban a puerta y quienes buscaban el partido. Yo me quedo con las palabras de Raúl, que el mejor equipo de la temporada tan solo te creó dos ocasiones. Y fíjate en un detalle, Carlos, que, madre mía, el perro que me sale por aquí, se me fue aquí un poquito el peine o José que me tocó, o que me tocó ahora por aquí, y se me fue, se me fue. Ya dijiste, ya dijiste, ya dijiste, ya dijiste alguna pista sobre... Bueno, José hay miles. Sí, sí, ya dijiste alguna pista sobre... Está José Barroso, está José Ángel Herrera. Tendremos a Julio Durán y José Manuel Piti en Tiempo de Tertulia. Bueno, Julio Durán todavía no ha llegado, está por carretera, pero... Bueno, lo tenemos. Seguramente que sí. Bueno, todavía quedan unos minutos para... ¿Te fijaste cómo Raúl Agné cambió la chaqueta, el polo, el suéter, por una chaqueta del Tenerife? O sea, sale a sala de prensa, no sale con chaqueta. ¿Tú te diste cuenta en el estadio de Gran Canaria...? ¿Que nadie nos ve? No, no, aparte de que agradecido a todas esas personas que nos ven, porque la verdad que nos hicieron sentir allí como en casa, que es complicado, que te hagan sentir en Gran Canaria como... Sí, pero nadie nos dio de comer. ¿Nadie nos dio de comer? Tú vas a tener un problema. ¿Por qué? Un padre te cogía la matrícula que estabas ahí vacilando con la hija. No, no, que no se malinterprete, por favor. Yo no te digo más, yo no te digo más, pero agradecido, yo no sé si te diste cuenta de que estaban todas las banderas, ¿no? Como es habitual. Sí, faltaba la del Tenerife y la de los Asunas, ¿eh? Estaban todas las banderas excepto la del Tenerife y la de los Asunas. Exactamente, exactamente. Casual, ¿no? A los more que estaban en la bandería. A los more que estaban en la zona de la bandería. Para explicarnos mejor, cuando usted va al estadio, el Rodríguez López, ve que están todas las banderas de todos los equipos según la clasificación, ¿no? Si el primero es la Unión Deportiva de Las Palmas, nosotros ponemos que es la Unión Deportiva de Las Palmas, Valladolid y tal, pam, 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 pam. Sí, pero es que ellos tenían al Valladolid cuarto, ¿eh? Ellos tenían al Valladolid cuarto, sin aún jugar el partido de ayer. O sea, para ellos ayer, Las Palmas seguía siendo líder a las 10 de la mañana. Sí, no, no, no. O sea que... Ellos pusieron todas excepto dos banderas, que era la del Osasuna y la del Tenerife. Curioso, vaya manera de... Muy curioso, muy curioso. Eso sí, el comportamiento de su afición, dentro de lo que es el vacilón entre uno y otro, fue ejemplar. Date cuenta que a 20 kilómetros de la capital seguían esperándonos a los pueblos, ¿no? Para saludar. Sí, 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 tocándonos la pila con bufanda, haciéndonos el pajarito, pero bueno, eran cosas... Había uno haciendo botellón en un terraplame. Vámonos con otro de los... Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, eso ya era un barco, vaya fiesta se vivió en el barco. Teníamos ahí también a los amigos de Tenerife María, a los amigos del Frente Blanquiazul, de Armada Azul. Estaban, no quisiera, de soneros. Estaban todos ahí, que la verdad que... Sí, la verdad que el Frente Blanquiazul chapó un 10 por ellos porque el estadio de Gran Canaria también fue parte animada gracias a ellos, con sus cánticos, con su... Con su empuje, con su... Exactamente, para que la afición empujara y no se quedara todo enmudecido, ¿no? Yo creo que el Frente Blanquiazul ayer dio un ejemplo de comportamiento, de actitud, ahí está la gente del Médano también, la gente aquí del sur. La verdad que lo pasamos muy bien, lo pasamos súper bien con todos los aficionados en general porque nos sentimos, como tú decías, Carlos, antes, bastante arropadas, ¿no? Ahí está una señorita bastante preciosa, pues hay que decirlo. Estaba el novio al lado. No tiene nada de malo, ¿no? No, 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 yo te digo que te vas a meter en un lío porque luego en el estadio estabas ahí boqueteando con una chilla y ahí están los cánticos, que eso es lo más que importa. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sin alcohol, no? ¿Sin alcohol? ¿Sin alcohol? Como podíamos observar. Y ahí estamos ya, bajando lo que es la rampa del Fred Olsen para... Tu mayor preocupación era poder pasar el palo del selfie. Que no lo pudiste pasarlo. Sí, no lo pudimos pasar. No lo pudiste pasar. Agradecemos también, Carlos, a las fuerzas del orden que nos hayan dicho, oye, tengan cuidado con esto porque tal vez no lo puedan pasar. Y, hombre, más vale que nos avisen con tiempo que lo podamos a lo mejor... Tú agradeciste especialmente que te cachéan, ¿no? Sí. Bueno. Siempre estás con tus quedaditas, ¿no? Pero bueno, siempre la verdad que se agradece que nos avisen con tiempo para buscar una solución. Sí, señor. El cofer de la guagua, pues, que no es José Manuel Piti, nos dejó... Se prestó a dejarlo por ahí, bueno. Dejarlo por ahí, bueno. Dejaré pasando algún catarro o algo. Sí, sí, seguramente. No es... ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Bueno, la verdad que la gente espléndida, siempre con ganas de humor. ¡Ay, mi madre! Con ganas de fiesta, con ganas de fiesta. Son señoras que participan en la tertulia de Radiomarca, con los compañeros de Radiomarca. Y esta mañana me pasaba Alex Arbelo, compañero de Radiomarca, una nota de voz por WhatsApp, diciéndome que tenía a la señora ahí. Y la señora nos saludaba, nos decía, nos recuerdo. ¡Qué bueno! Es gracioso todo, ¿no? Y la verdad que sí, que nos la pasamos muy bien con ella, con sus grupos de amigas, con toda la gente que iba a la guagua y con la gente que nos encontramos en el estadio. Porque yo creo que, bueno, que hicimos el trayecto más ameno, ¿no? Hicimos el trayecto hasta Gaete, digamos a lo mejor, más divertido, ¿no? Tu labor de speaker dentro de esa guagua es para quitarse el sombrero y felicitarte. Lo pasamos en grande. Yo siempre he dicho que hay que pintar en este mundo de la comunicación deportiva, porque la verdad que a mí lo que me apasiona realmente es estar ahí también dando... Lo pasamos en grande, cuando te pusiste a retransmitir que si estábamos por el Valle de Guimar, pasamos. Bueno, a mí la verdad que, como te he dicho, Carlos, me encanta ver a la gente sonreír, me encanta la gente ver reír, la gente que está a mi alrededor o que en ese momento está conmigo, me encanta que estés feliz y realmente si yo hago algo y la gente me devuelve risa, yo me crezco más, me vengo muchísimo más arriba. Teniendo en cuenta las dificultades que había pasado en el barco, Carlos. Lo pasaste mal en el barco. Sí, muy mal. Sobre todo la vuelta. No, peor fue la ida. ¿La ida? Sí, peor fue la ida. Sí, sí, sí. Y ahí estamos ya por fuera de los aledaños del Estreo de Gran Canaria, donde fuimos una de las últimas juguas que llegó y que entró. Pero bueno, si hubiera que ya se veía movimiento, ¿no? Que ya aún así había movimiento, había diferentes aficionados esperándonos para darnos. Mira, ¿quién está ahí? Y con la bandera de las estrellas verdes está el señor moderador de este programa, don Carlos Cerdeña. La bandera del pueblo de la calle. La bandera del pueblo de la calle. Sí, y ahí está Seben. Seben ha hablado hasta con las puertas. No, Seben ha hablado por los codos. Seben se podría presentar al alcalde, yo no sé de qué municipio, pero vamos, él hizo una campaña ahí. Seben. 700 personas, 700 votos que tiene. Seben gana votos totalmente. Sí, 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 vamos. Lo de Seben día fue, vamos. Ahí está el previo paso al Estreo de Gran Canaria. Sí, varios cordones. Muchos se quejaron porque, sobre todo el Frente Blanca Azul, no les dejaron pasar pancartas y demás que tenían ellos preparados. Creo que algún tifo incluso iba con ellos y no pudieron pasarlo. Estaban un poco disgustados y cabreados, ¿no? Y era Pablo Olvero, compañero de Porpres y Radio El Día. Ahí también está el comandante de la radio de Televisión Canaria. Está Seben también por ahí. Sí, mira, mira. Seis cachillos desde que salimos de Santa Cruz. Brutal. De Televisión. Grande la Policía Nacional. Moisés y David. Otros dos fenómenos. Llevaron globos también para repartir con todos los aficionados. Llevaron 2.000 globos, blanco y azul. Y ahí está Seben ganando votos. Seben seguía lo suyo. Ahí Seben de campaña. Seben seguía lo suyo. La afición animó a su club de Puerto de Guatrerife, como no podía ser de otra manera. Y ahí estamos ya en la parte de las gradas, en la parte del sector donde nos... nos ubicara. Tú eras el que dirigías el grupo, nuestro grupo, y ahí estemos. Ah, eso bueno. Después llegando a la estadio. Claro, claro, claro. Está toda la parroquia blanca. Azul. ¿Por qué puedo venir para acá? La verdad que no lo pasamos muy bien. Oye, tú te quedaste con una cosa. No me dio tiempo a avisarte para que lo grabaras con la cámara. Cuando empezó a sonar el himno de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, verdad, sí, verdad. Todos iban con un papelito delante. No se sabía, gané. Sí, verdad, sí, verdad. Encima es tipo karaoke. Y escucha esto, escucha esto. El sonido es perfecto, Carlos. Y la verdad que... ¿Salta la valla? Naciente, salta la valla. Ahí nos metíamos entre la afición blanquiazul. Ahí estábamos haciendo una foto. Eso fue en el descanso, ¿verdad? Exactamente, ahí nos hicimos una foto. Hermanamiento con una chica. Ahí está el equipo de calle. Sí, mira, mira, aquí nos vamos a apoyar. Imagino que usted le va a decir algo al niño cuando tenga uso de razón, ¿no? Yo le he dicho cuatro cosas a mi sobrino, pero no me hace caso. Mira cómo me vistió el niño y me lo manda. Enseñense a la cámara, enseñense a la cámara. Espérame. Pobrecito niño, ¿eh? Pobrecito que se me enroncha el niño. Cuando vayan las cosas, abrimos. Ay, ay, esto hasta los huevitos se me enronchan al pobrecito. Para describirle su ley. Bien planteado. ¿Qué le dice a la gente del cochino que te mandaste a la cantina? Hombre, no mal que me dejaste algo. Sí, fue el término del partido, saliendo. Casi todo, un cochino de 20 kilos va de que se mandó 19. Dejo un kilo para los 20 que habíamos. Oye, también cabe señalar y cabe destacar que con Seben tuvimos un problema. Dilo tú. No, el problema es que se nos queda hablando con la policía, se nos queda hablando con la policía. Nosotras a punto. Es verdad, es verdad. Y Seben ahí detrás. Sí, verdad, sí, verdad. Aún no había salido del estadio Gran Canaria y seguía ganando votos con la policía. Y eso que la policía vota en Gran Canaria. Seben Díaz, compañero de Canarias Despierta. Por cierto, Carlos. Y también de la Oide. Por cierto, Carlos. Dime. ¿Qué le hiciste a Seben hoy en su programa? Cállate, que no, que tuve que entrar a una reunión urgente y estaba con el teléfono y tuve que colgar. Hoy me supo fatal. Me supo fatal porque me dijo, entra a las 9 y media. Le dije, sí, entra a las 9 y media, no hay problema. Y luego, cuando ya estaba pinchado, ya tuve que entrar a una reunión urgente y me supo bastante mal. Bueno, aquí le pido disculpas al compañero y amigo Seben Díaz. No sé si tenemos más, si seguimos teniendo más documentos. No, yo creo que no, ya está. Ya con eso... Del estadio de... No, documentos tenemos ahí. Ahí teníamos que grabar hasta una hora, por lo menos. No lo sé, eso ya... Ahí grabaste hasta que se te acabó la batería. Se acabó, se acabó, se acabó la batería, se acabó la batería. Vámonos a lo serio, vámonos a lo serio. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, este fin de semana sí es verdad que este domingo ha sido un domingo raro porque hemos estado alejados de la tercera división. Pero luego te incorporaste corriendo tu puesta en la reacción del Periódico El Día. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos y seguimos cada paso del fútbol tinerifeño. En tercera división, pues prácticamente el que sale más victorioso de esta jornada es el Tenerife B, que sumó un punto en su salida a Gran Canaria ante la Unión Viera, y que tras los pinchazos a un empate del Sporting San José y demás, pues hacen que se acerque a la cuarta plaza y esté tan solo, hasta tan solo un punto del conjunto de Kiko de Diego de esa promoción. Carlos, teniendo en cuenta de que todavía quedan por pasar por Geneto, digamos los equipos de la parte alta de la tola clasificatoria, y hombre, dependen un poco de ese mismo para colarse entre esas cuatro primeras plazas que te dan opción a estar por lo menos o a soñar con estar el próximo año en una categoría superior. El mensajero le ha arrebatado la segunda plaza al Lanzarote, después de ganar en el día de ayer a Las Ocas por tres tantos a uno, el Lanzarote es tercero, Marino primero, y el domingo a las 12 en Arrecife, el partido de las jornadas, sin lugar a dudas, es el Lanzarote Marino donde va a decidir mucho el porvenir de la parte alta de la tabla clasificatoria. Lo que pase ahí no va a ser decisivo, porque queda mucho evidentemente y cualquiera puede fallar, pero sí es verdad que va a ser muy decisivo lo que va a ser el domingo a las 12 en Lanzarote, en ese Marino Lanzarote. El Vera caía a domicilio en Fuerteventura, y no es que se complique, pero baja una plaza, es penúltimo en la tabla clasificatoria, el conjunto de Patricio Dara, y hombre, hay que empezar a respirar cuanto antes, tanto Laguna, Victoria y Vera, para por lo menos tener alguna que otra opción de mirar más hacia arriba que mirar más hacia abajo. El Granadilla empató a uno ante el Tenisca, el partido que estamos ofreciendo, y que al final del partido sucedió algo con diferentes aficiones, pero que no pasó a... que no ha pasado a mayores. Y sí me gustaría destacar que en el fútbol femenino, el McDonald derrotó al Charco del Pino por 1-7, y que el Tacuense empató a uno ante el Echedei, y que el próximo domingo a las 12 de la mañana se puede decidir el campeonato del McDonald, del Granadilla de Tenerife McDonald, ante el Tacuense. El partido, el clásico del fútbol femenino tinerfeño, el domingo a las 12 de la mañana en el Médano, ahí cuantos más mejor, por y para la fiesta del fútbol femenino tinerfeño. ¿Entrada gratuita? Ya, eso sí que no... No lo tienes claro. No lo tengo claro, evidentemente habrá que llamar, o habrá que comunicarlo con el personal, o con la directiva del McDonald, pero el partido va a ser el domingo a las 12 de la mañana en el Médano, el clásico del fútbol femenino tinerfeño, ahí cuantos más mejor, el McDonald y el Tacuense. Que después de ese partido uno puede ir a la playa, que seguro que va a estar un buen tiempo. Sí, no, 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 claro, claro, claro. Hay 300.000 opciones luego para hacer, pero primero hay que ir a apoyar al fútbol femenino tinerfeño, y usted vaya con su equipo, con el que más le simpatice, y con el que más evidentemente tenga ese acercamiento. O con el fútbol directamente. O con el fútbol directamente, exactamente, Carlos. El partido, el domingo, Granadilla, Tenerife McDonald, Tacuense, Carlos. Fíjate que el Tenerife para el próximo partido ha sacado una promoción, próximo partido que será ante el Leganés a partir de las 7 de la tarde en el Rodríguez López. El sábado a las 7. Sábado a las 7, perdón. Precio especial para acompañante de abonados. Puede sacar hasta un máximo de 4 entradas con cada abono. Tribuna, 18 euros. San Sebastián, 14 euros. Herradura, 10 euros. Y Popular, 7 euros. O sea que... Una buena iniciativa para que... El que no va al estadio es porque no quiere, vamos. Y luego también hay una campaña de abono de aquí hasta el final de temporada que restan 7 partidos de Liga en casa. Y atento. Tribuna, 150 euros. San Sebastián, 110 euros. Herradura, 80 euros. Y Popular, alta, 60 euros. Quedan 7 partidos. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de 21 euros para tribuna por partido, la media que te viene a costar. Estamos hablando de que tribuna está en los 30 y pico, 40 euros. 35 euros, ¿verdad? 35 euros. Pues mira, te ahorras 14 euros si sacas este abono. Con San Sebastián, pues lo mismo. Estamos hablando de 11 euros que te... ¿Qué vale 25, San Sebastián? Estamos hablando de que... Vale 25, sí. 15, 16 euros que te puede costar lo que es el equivalente a cada partido. Una ocasión única. Sí. Y la verdad que también supongo que desde el club estas cosas, por un lado, sientan bien porque intentas dinamizar, pero luego por otra, lo que es el elaborado que saca su abono en el mes de julio o agosto, puedes decir, hombre, esto a mí no me... Pero es cuestión de arrimar todos un poquito el hombro e intentar sumar. Si podemos meter, en vez de los 6, 7 mil habituales, podemos meter... 13 mil, 14 mil. 13 mil, 14 mil, vamos a intentar, entre todos, aupar al equipo y dar aliento ante un momento en el que estamos viviendo el momento más dulce de la temporada. Yo creo que sí, Carlos, que el sábado puede haber una muy buena entrada de gente. El equipo viene de puntuar en Andúbar, de ganarle al Valladolid y de puntuar en la casa de nuestro máximo rival. La casa del líder. Va a haber una buena entrada, seguramente. Además, el horario acompaña porque no es tan temprano, es a las 5 de la tarde. Es ya más tardecito. Esperemos que no llueva. No, no va a llover, no va a llover. No tiene pinta, ¿verdad? Oye, yo voy a llover. Ya está cambiando eso. O sea, dos festivos y ya estamos en verano. Bueno, siga usted, caballero. Y de resto, pues poco más. El Uruguay, que no tuvieron piedad contra los chicos del Uruguay. Reciba al Barça, ¿eh? Reciba al Barça. Reciba al Barça. Este próximo fin de... El próximo viernes. Este próximo viernes, aquí en la isla. En el pabellón. En el pabellón central de Santa Cruz. En el pabellón central de Santa Cruz. Recibe al Barcelona, ahí donde también... ¿El mejor equipo de Europa? Sí, prácticamente, sí. En fútbol sala. En fútbol sala, sí. En fútbol sala, que luego te sale la avena merengue. No, 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 que yo soy del Tenerife, o sea, mira. Fíjate, fíjate. Mira la cabeza que tengo puesta hoy, Carlos. Acércate, acércate a la cámara, mira, mira. La cabeza que tengo puesta. Mira la cabeza que tengo puesta. Sí, señor. Del equipo que soy yo. No del Barcelona ni del Madrid. Yo soy del Tenerife. Como debe ser. Y además... Y el Cabildo está contento contigo porque... Luego se ve... Pues ya me deberían de pagar algo, ¿eh? Por dimensiones seguro que sí. Por cierto, estaba la consejera también en el estadio de Gran Canaria. Sí, Cristo Pérez. María del Cristo Pérez. Sí, señor. Que estaba, por protocolo, estaba en el palco. Pero siempre que podía, se movía hacia la grada. Lo vimos al principio del partido, en el descanso y también al término del encuentro. Y como no podía ser de otra manera, Seben ganando votos con ella. Y Seben ganando votos. Ella le votaba a Seben. Seben votó a ella. Ella le votó a Seben. Seben es el partido de Seben. Porque Seben no tiene partido definido. Él es apolítico. Pero puede ser un tipo comercial. O sea... Sí, sí, sí. O sea, no es una oferta para cualquier fuerza política, ¿no? Que lo capten y digan, te damos tantos y... No des idea. ¡Te llevas hasta la policía a votar! No des idea. El partido del Uruguay que ha sido declarado día del club. Y por 5 euros los adultos y 3 euros los niños abonados. Abonados podrán acceder al recinto. A ver, al Uruguay. Es el típico partido, Carlos, que quizá lo mejor por aforo se debería pasar al Santiago Martín, ¿no? No es el tirón el mismo de otras veces. Y el precio para no abonados es de 12 euros para adultos y 6 euros para los menores de 14 años. El próximo viernes, 20, 30 horas, tenemos que ir todos a apoyar al Uruguay. O por lo menos ir a apoyar al Uruguay viendo también enfrente al mejor equipo de Europa, el Uruguay. Esto dentro de unos años, a lo mejor ahora no nos damos tanta cuenta, pero dentro de unos años hablaremos de aquel Uruguay que jugó contra los mejores equipos de Europa. Y no solo Europa, sino del mundo, porque perdimos esta semana con el Inter Movistar. 16-1. Pero también tenemos visita al Pozo de Murcia. Visita no, viene el Pozo de Murcia. Entonces, la cosa... Sí, la cosa pinta bien para el espectáculo del Fútbol Sala. Lamentablemente, la situación es la que... Y sí me gustaría, Carlos, también que en el resto del programa polideportivo destacar la victoria del Club Deportivo Arraki San Isidro de Fútbol Sala, que ya dice adiós a sus opciones de luchar por el playoff. La victoria del Club Bolívar Laguerre, 1-3. Y también la victoria... Fíjate que tiene una jugadora que no suele ver mucho, Diana. Diana, Diana. Que está en el equipo inicial de esta jornada. Un beso para ella y para toda la familia del Club Bolívar Laguerre. Que se vengan un día las chicas de Laguerre a la televisión. Invitadas están, vamos. Que se vengan un día. Invitadas están. Y también en voleibol, en la primera masculina, pues muy de la buena, Carlos. Fíjate que ahora se van a meter en el playoff o en la lucha por el título. Podrían venirse. Justo la semana previa del viaje. Que se vengan. Que se vengan. Y en voleibol, en la primera masculina, el Playes del Mediano derrotó el sábado al Alcorcón, 1-3. Y certifica matemáticamente su lucha por estar el próximo año en una categoría superior. Acaba de certificar que va a estar en la promoción, con lo cual a luchar para estar el próximo año en Superliga masculina. Fíjate que tengo por aquí que el canario Roberto Palenzuela boxeó el pasado 28, sábado 28, en Belfast, en una velada muy importante, en la cual perdió los puntos. Dejó el pabellón muy, muy, muy alto en Inglaterra, ¿no? Sí, 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 Roberto Palenzuela que se venía preparando para esta velada y... Me enviaba un WhatsApp y dice, a seguir, no hay otra. Sí, 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 claro. A seguir, no hay otra. No tiene a lo mejor todo ese cartel que tienen otros boxeadores, otros púgiles en Tenerife, como puede ser Ibrahim o cualquier otro. Pero no dejamos de reconocer todo el mérito que tienen otros deportistas no tan de cara. A veces también hace falta... Aitor Montelongo, que se encarga, digamos, de guiarlo, de cara a los medios, ¿no? Pues yo creo que a veces también hace falta una persona de ese calibre, ¿no? Que te oriente, que está ahí, que insista a los diferentes compañeros para entrevistas, para reportajes, que al fin y al cabo eso también es bueno. Yo creo que la labor que hace Aitor Montelongo, tanto con él, con Roberto Palenzuela, como con diferentes púgiles de la isla, pues es la verdad que es brutal, Carlos. ¿Tú sabes quién se mueve muy bien como esto? ¿En este mundillo? Toño, de la Demi. Toño. Fíjate. Derby Canario. Sureste Gran Canaria 34, a Demi Tenerife 47. ¿Eso es en baloncesto? En baloncesto, sí. Somos unos máquinas. Ese era el mini derby. Antes de eso fue el pasado sábado, mini derby en Gran Canaria y vencimos. Gracias a Toño también por estar tan atento y enviarnos a cada momento sábado. Que se agradece también que nos facilitan el trabajo. Exactamente. A nosotros, de cualquier modalidad deportiva, se ponen en contacto con nosotros, de las diferentes vías, en Fútbol 4, en Twitter, en Facebook o por mail. Pues nosotros encantados. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en sumar su modalidad deportiva a este carrito de la compra que nos trae. Si no es Badaico, es Nira. Hoy Nira no puede venir, pero ahí Badaico la está sufriendo con crece. Bueno, como se puede, ¿no? Como se puede. Como se puede. El balón mano, victoria del luna balón mano Tenerife también. Victoria del luna balón mano Tenerife. Exactamente. Pues mira, que con esto terminamos el polideportivo. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Sí, porque el plató por fuera tiene un peso que se puede grabar. No, a mí lo que me da miedo es que tanto Julio Durán como Lord José Manuel Piti, ton José Manuel Piti, hablen antes del programa y al final cuando se sientan aquí no tengan nada que hablar. Bueno, yo creo que José tiene ganas de hablar siempre. Julio Durán es la primera vez que va a venir y yo creo que es un honor para nosotros. Exjugador del club deportivo Tenerife, militó durante 10 campañas en la unión deportiva Las Palmas. Hoy veremos por quién se va a parar de cantar. ¿Tú qué crees? De aquí, se crió aquí, pero luego se fue por el fútbol en general. Yo creo que por el fútbol en general. Sí, yo creo que sí. Tú que lo conoces más. Yo creo que sí. Sí, mira cómo se sienta con la cabeza. Nosotros nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Tertulia, tiempo de tardor. Que si no venimos nosotros, que la gente no se extrañe, sino con ellos dos. Nosotros podríamos levantarnos y dejarlos solos en esta tertulia, que lo pasarían igual de bien o hasta incluso mejor. Nosotros nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Tiempo de tertulia con don José Manuel Piti y don Julio Durán. Tiempo de tertulia con don José Manuel Piti y don Julio Durán.